Y Viver también celebra este fin de semana las fiestas de San Antón con su tradicional carrera de caballos La localidad de Viver celebra las fiestas de San Antón este fin de semana con una gran variedad de actos Dos toros embolados viernes y sábado a las 12 de la noche Y disco móvil también esos dos días media hora después de la embolá En el pabellón polifuncional con sorpresas y regalos Misa y bendición de animales el sábado a las 12 del mediodía en la Plaza Mayor Con el tradicional reparto del rollo de San Antón Por la tarde carrera de caballos a las 4 de la tarde en la foresta Para acabar el domingo con juegos populares a las 4 de la tarde en el pabellón multiusos Reparto de chocolate y panecillos